qué tal amigos ya se hizo tarde un poco cansado fue un día muy muy agitado bueno este un vídeo especial sólo para miembros tengo noticias tenemos noticias a ver partamos por en relación al último vídeo donde yo hablo en parte del lío que se formó la app en la tierra plana esto no tiene nombre digo porque hay cosas absurdas como por ejemplo hay lo que yo comento de que no pueden prohibir te o hablar mal de que no te juntes con tal persona porque este p o porque no este p o sea ya caemos a ser niños ufo 33 antes de que se hiciera terraglovista no era terra planista yo lo conocí por eso pero bueno a raíz de eso conversamos con miel de alarma mundial y vamos a tener un en vivo vamos a grabarlo y luego lo subimos probablemente ya en el canal este fin de semana creo que lo vamos a subir la otra semana pero se nos va a sumar el JVTP ya vamos a conocer ya JVTP bueno entre conmigo igual ya tuve una comunicación con él no puedo decir nada negativo a él porque no lo conozco pero el hombre sabe simpático en el fondo no me desagrada o sea a mí la gente no es que me caiga mal o me caiga bien ya debo conocerla primero ya aquí cuando de repente se habla de cierta situación no es nada personal la cosa es que vamos a grabar vamos a tener una charla más que nada para aclarar porque ellos quieren aclarar ciertas situaciones del ATP ya por ejemplo quieren explicar que en realidad no es como como yo digo que que todos son sectarios no ellos quieren explicar de que no todos son sectarios o sea hay algunos que son más metódicos más científicos y eso es lo que ellos quieren quieren aclarar y yo me pareció bien yo dije bueno miguel es mi amigo me cae muy bien ya o sea por qué no darles la oportunidad de que ellos aclaren eso ya independiente de las diferencias de opiniones con respecto a la forma de la tierra y ustedes saben ya obviamente por qué mi cambio ya resumen tuve que hacer un una investigación propia ya de todo lo que ha mostrado la tierra plana y meterme mal la parte de ciencia o sea por qué la gente desconfía tanto en la ciencia y bueno y ustedes saben a la conclusión que llega ahora yo no con esto digo de que o sea no estoy diciendo de que confío 100% las agencias espaciales no no 100% pero sí en una gran parte porque bueno vamos para que vamos a entrar de nuevo en detalle o sea si si analizamos qué tan grandes son estas agencias la cantidad de gente que trabajan hay hasta chilenos hay de todos los países o sea no es no es algo que se pongan de acuerdo para mentir y además hay otros temas que que tienen que ver con el ámbito científico que investigaciones científicas que coincidentemente te están mostrando la forma de la tierra ya pero sólo vamos a ir viendo y con con los vídeos que que vamos a ir subiendo ya por ejemplo me refiero con esto a las llamadas evas ya que son estos esta entidad de estos orbes que interactúan ahí con los láser que a veces bajan ya y que eso aunque no lo crean está muy ligado a la ciencia pero no se habla mucho de eso bueno ahora estoy por terminar el libro de la y la biblia de las evas de david roca muy interesante y bueno ahí pasamos al segundo punto que este fin de semana el domingo a las 11 de la noche o en españa y acá viene siendo en chile a las 5 de la tarde ya vamos a tener un en vivo y vamos a hablar principalmente de ese libro la biblia de la ceba y también vamos a tocar algún otro tema interesante ustedes saben que esta charla en vivo se alarga ya pero hay hartas cosas que hay que tocar incluyendo un pequeño tema que tiene que ver con carles torá pero bueno lo podemos adelantar ya para los miembros lo adelantamos y es que a ver conversando con con david resulta se acuerdan del lío que se armó entre david calestorá de que supuestamente alguien amenazó a david parceriza bueno y creyeron que había sido david roca ya el piccolo pero resulta que no fue así no fue él quien hizo esa llamada no fue él quien hizo esa amenaza de eso también vamos a hablar ya es un tema un poco delicado pero igual importante y que él quiere aclarar me parece bien bueno él expondrá sus razones sus motivos sus evidencias ahora otra noticia importante vamos a tener acá en el canal a dos personas ya por decirlo de la vieja escuela en cuanto al mundo del misterio principalmente el tema ovni y es a jaime rodríguez junto con cito paz va a ser una charla muy interesante de dos grandes personas bueno yo en cuanto a jaime rodríguez lo he dicho no me gusta comparar con nadie pero pero yo veo como una especie de de energía de halo de de freiseo en él es como ese mismo estilo ya una persona muy muy sabia en muchos aspectos muy culta por lo demás y lleno de información bastante información ya del mundo del misterio bueno por otra parte acento paz también que como todos ya saben muy conocido ha escrito muchos libros y vamos a ver qué tiene ahí para contar junto con con jaime bueno como les digo estas son las noticias de lo que se viene para la otra semana y bueno este era un vídeo muy cortito ya cansado aquí muy tarde aquí en concepción bueno y tan tarde a ver son las 10 22 sí que vivía fue un día muy muy agitado bueno les mando un saludo un abrazo muy grande y gracias por contar con con ustedes y bueno y voy a tratar de hacer más más videitos cortos con con noticias con cosas y que que se vienen y bueno los vídeos quizás para mí más más relevante yo creo que al menos los primeros días van a ser sólo para para miembros ya para que los vean ustedes primero y y después hacer el público general así que eso un abrazo y nos estamos viendo muy pronto un abrazo y nos vemos en el próximo video